Bienvenidos y bienvenidas al variadizo de noticias, toca ponerse un poco al día, ¿no? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadizo de noticias. Hay muchas informaciones que merece la pena que analicemos y por eso estamos aquí. Eso sí, antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Para que estés al día del todo. Empezamos hablando del Real Madrid que comenta el diario Marca que se estaría replanteando de cara al mercado de enero hacer alguna contratación para el medio campo. He sido que su arranque no ha sido para nada positivo y Marca señala tres nombres en la agenda del equipo de Zinedine Zidane. Eriksen, Van de Beek o Kanté. Lo de Kanté será difícil, pero bueno. Que son los tres nombres propios que querría Zidane uno de ellos para reforzar ese medio campo en el mercado de invierno. Veremos a ver por cuál se decantan, si finalmente van a por alguno. Supongo que Eriksen sería el más sencillo. Y por su parte Martín Odecker ha hablado públicamente en ESPN, otro posible futbolista que podrá llegar al Real Madrid en el mercado de enero. Pero no recordemos que está cedido en la Real Sociedad y aún así Martín Odecker dice que se ha comprometido con la Real por dos temporadas. Que sueña con jugar en el Real Madrid pero que de momento está tranquilo jugando en el equipo de los tierras. Así que de momento Martín Odecker no se ve volviendo al equipo blanco. Supongo que quiere volver con la confianza de que va a jugar algún que otro partido con el Real Madrid. Eso lo comentó Odecker en ESPN y precisamente ESPN dice que los equipos ingleses siguen de cerca a Martín Odecker. Manchester United, Manchester City, Arsenal y Liverpool. Pendiente del futbolista noruego que está siendo una de las grandes sensaciones de la Liga Española con este inicio de temporada con la Real Sociedad. También ha hablado por cierto Asraf Hakimi, futbolista del Borussia Dortmund que fue protagonista en esta jornada Champions. La victoria del Borussia entre Slavia. Con dos tantos de Asraf para ganar por cero goles a dos. Comenta el propio futbolista marroquí que no depende de él lo de volver al Real Madrid. Así que veremos a ver de quién depende. Tendrá que negociar el Real Madrid y el Borussia Dortmund acerca de qué pasa. El Dortmund se lo quiere quedar y el Real Madrid yo creo que querrá que regrese al equipo. Blanco, por cierto, este fin de semana ha jugado contra el Granada, una de las sensaciones de la Liga. Y puede que lo haga sin tibó Courtois. El portero sufre problemas estomacales, aunque en OK Diario dicen que también tendría un poquito de ansiedad después de su mal inicio de temporada. Así que veremos a ver qué pasa con Courtois. De momento pues un poco tocado después de este mal arranque de temporada y también parece que tiene problemas estomacales. Esa es la situación y por su parte también el Manchester United intentó fichar a Álvaro Morata el pasado verano. Lo comenta Daily Star que tantearon a Morata para reforzar su delantera cuando se marchó Romelu Lukaku. Ya le quisieron precisamente cuando ficharon a Lukaku y Morata dijo que no según informa Daily Star. Dijo que se quedaba en el Atlético de Madrid. Y más apuntes. Pues finalmente el Liverpool no es sancionado, no es descalificado de la cara a Baocap. Recordemos que fue un futbolista que había dudas de si estaba inscrito o no en la competición. Y finalmente le han puesto una multa de 200.000 libras y no le han descalificado. Dicen que sí que tenía la normativa vigente pero no así le han multado. Cosas que pasan. Así que bueno, finalmente el Liverpool lo importante es que se libra del jaleo. Y Mauricio Pochettino, de momento ha empezado mal con el Tottenham. El equipo de Spurs estarán planteando su posible destitución. Quieren a Gareth Southgate como nuevo técnico según informa la prensa inglesa. Aunque también confirman que lo que le está tirando para atrás a la hora de tomar una decisión tan drástica es que Pochettino tiene nada más y nada menos que un finiquito de 32 millones de euros. No lo quiere pagar el Tottenham. Y por eso tiene aún más facilidad si cabe con Mauricio Pochettino de cara a que se ha despedido de este Tottenham. Veremos a ver qué decisión se toma. Recordemos, 32 millones de euros que es un auténtico pastón. Y por su parte la Juventus bastante contenta con The League. La verdad que es que su partido contra el Bayern Leverkusen fue bastante bueno. Parece que Sarri está satisfecho porque cada vez está más adaptado al vestuario. El plan que se siguió con él para que aprendiera italiano. Para que poco a poco fuera cogiendo los conceptos tácticos de la Juventus lo antes posible. Y más ante la lesión de Kielin. Y está yendo muy bien y parece ser que la Juventus está muy contentos con este arranque de The League. Finalmente empezó mal pero poco a poco está cada vez más adaptado. Y está volviendo a ser ese futbolista que tanto destacó con el Ajax de Aster. Danieles de la Juventus se retira hoy como es el caso de Marquisio. Recordemos que se quedó libre el verano pasado y buscó a Cómodo en el tren de San Petersburgo. Se marchó bien prontito después de lesiones y finalmente ha puesto punto y final a su carrera deportiva Marquisio. El cual ha reconocido que se pudiera volver a jugar un partido. Intentará volver a jugar esa final de Champions que perdieron contra el FC Barcelona. Por su parte Robert Lewandowski está siendo la gran sensación del Bayern de Múnich en este arranque de temporada. Es cierto que Nauri lo hizo muy bien el último partido contra el Tottenham. Pero Lewandowski lleva ya 10 goles en este arranque de Liga. Es el tercero en la bota de oro y para muchos es el principal favorito para ganarse este galardón. Su combinación con Filipe Coutinho, su asociación está funcionando a la perfección. Dicen que Coutinho puede quedarse en el Bayern y además también Robert Lewandowski está sacándole mucho partido. A la presencia de un futbolista con tan buen último pase como es el brasileño. Por lo tanto Lewandowski empezando muy bien. La gente muy loca con él con su rendimiento en este inicio de temporada. Y también con su pareja con Filipe Coutinho. Y cerramos con últimos apuntes. El PSG está preocupado por Kylian Mbappé porque acabó el partido lesionado de Champions League. Jugó a mayor hora de ese partido el propio Kylian Mbappé para cerrar la victoria de este PSG contra el Galatasaray. Pero el PSG se marchó cojeando y en el PSG han hecho saltar las alarmas. Veremos a ver qué pasa de cara este fin de semana porque podría no jugar con el PSG. De momento es seria duda para ese encuentro. Y dos últimos apuntes. El Valencia según confirma Sport ha hecho una oferta a Robert Fernández para ser su nuevo director deportivo. Veremos a ver si el ex del Barça ficha por el Valencia. Y por su parte José Mourinho se ha fotografiado junto al propietario de la Almería. Se habla de que puede ser el nuevo consejero del equipo almeriánse José Mourinho. Veremos a ver si finalmente se cumple esto o no. Pero sería cuanto menos llamativo José Mourinho con ese nuevo cargo a la espera de encontrar un nuevo equipo. Y esto es todo lo que vamos a ver referente al mundo del fútbol. Así están estas noticias. Me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas. Si la puedes dejar abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo. Si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao.